¿Qué es lo que más le preguntan al saber que son trillizos? Sí. Ah, sí. El tamaño de... Hablamos. Sí, todos hemos acostado con la misma chica. Sí, sí. Hemos reunido a seis grupos de trillizos. Somos trillizas. Somos trillizas. Somos trillizos. Somos trillizas. Somos trillizos. Somos trillizos. Uno de los grupos es falso. Si el grupo descubre quiénes son los mentirosos, se repartirán el premio. Si los mentirosos sobreviven, ganarán todo el premio. ¿Quién es el impostor? El impostor. Trillizos contra un impostor. ¿Fiesta de trillizos? Sí. Pero por allá tenemos dos chicas y un chico. No es chico más común de ver. Pero eso no es justo para ellos. Solo quise mencionarlo. ¿Son trillizos idénticos? Me parece que ustedes lo son. No, somos fraternas. Ah, sí. Somos idénticos. No lo creas. Vaya. Somos idénticos. Vaya. Es cierto. Tenemos diferentes peinados. Sí. Es una foto del antes, durante. Diferentes líneas de tiempo. ¿Cómo los diferenciaban sus padres cuando eran más jóvenes? Nuestras madres nos diferenciaban poniéndonos camisetas con el nombre escrito en ellas. Solo ellos las usaban, ¿no tú? No, todos lo hacíamos. Sean tenía un pequeño bulto en la cabeza cuando no se le cayó al crecer. Era muy fácil decir, sí, este es Sean. Y me parece que somos mayores. Cuando te vuelves un poco mayor, te diferencian. Sí, sí, sí. Sí. Por mucho tiempo. Tienen la misma sonrisa. Tenemos diferentes cortes de cabello. Nuestros cortes de cabello nos diferencian. Sí, eso nos... Parece que acaban de salir de una película de bambíos. Son bambíos. Ustedes dos se parecen mucho con peinados diferentes, pero te ves diferente. Son idénticas o fraternas. Ella... No, fraternas, bien. Pero sus mejillas son iguales. Sí, siempre nos lo dicen. Son muy grandes y gordas. ¿A cuál de sus padres les gusta usar bandanas o es gusto de ustedes? Es algo que se nos ocurrió. Yo comencé a usarlas y luego ella decidió copiarme. ¿Me pueden decir quién es A, B y C? A, B y C. Estamos en orden A, B, C. Bien, somos A, B, C. Soy A, B, C. Yo soy A. A, B, C. Yo también soy A. Yo soy B. C. Bien, sé que no queda mucho tiempo, pero he notado que eres un poco más alta y también eres más callada. Sí. Siempre soy la más callada. Ha estado hablando por ella. Nuestros seguidores votan. ¿Quién es el impostor? Su forma de ser es muy similar y creo que cuando tienes hermanos trillizos o solo hermanos, quieres diferenciarte tanto como puedas. Ser tan parecido a tus hermanos es muy molesto. Parecían nerviosas y no se coordinaban al hablar. Fue decepcionante, pero no nos sorprende haber sido eliminada. Mucha gente no nos cree cuando decimos que somos trillizas porque no somos idénticas. Y sabía que eso sería algo a lo que tendríamos que enfrentarnos al participar. Ronda dos. Tengo una pregunta. ¿Quién empieza todas las peleas? Bien. No, no peleamos. Nosotros no podemos pelear a menudo. Creo que lo hacíamos cuando éramos más jóvenes, pero ya lo hemos superado. Ahora somos muy unidas. La chica de medio me desconcierta mientras hablaba, miraba a las otras dos y ellas se parecen mucho. Y no sé si sea hermana de ellas. Cada vez que estamos peleando, ¿es entre él y yo o él y yo? Él es muy insistente. Si le dices que pare, no termina hasta que él también encuentra que la broma ya perdió la gracia. Las que pelean son ellas dos. Pero no actúa como mediadora. Nos incita. ¿En serio? ¿En serio? Así que las instiga. ¿Qué es lo que más le preguntan al saber que son trillizos? El tamaño del niño. Sí, así es. Y sí, nos hemos acostado con la misma chica. La gente pregunta, ¿quién lo tiene más grande? Siempre les decimos, averígualo tú mismo, por supuesto. Pero también la gente nos pregunta si nos hemos acostado con la misma chica al mismo tiempo, lo que es enfermizo. Nosotros no hemos viajado a París. ¿Saben a lo que me refiero? Sí, así es. Es muy sutil, chicos. Piensen en la forma de la torre. Sí, ya lo entendieron. No hay que explicar nada. ¿Y a ustedes? No se puede preguntar por el tamaño de los niños. Pero siempre preguntan si son idénticos. Así es. O peleaban mucho cuando eran niñas. O tan solo es ser trillizas. O tan solo es ser trillizas. ¿Cómo es? Me sorprende que para ser tres chicas de la misma edad, parecen haber sido siempre muy amistosas. No parece que se pelearan mucho. De todos los grupos aquí, ustedes son las más diferentes. Sí, nuestros amigos nos dijeron que nos expulsarían rápido porque nos vemos diferentes. Sí, dicen que ustedes parecen amigas. Sí, sí, tú la del medio pareces una amiga. ¿Qué se siente cuando están separados? Nunca hemos estado separados por más de 24 horas. Tampoco nosotras. ¿Eso cambiará? Sí. Sí, cambiará. Desde el vientre materno. Y la primera vez que nos separamos fue al ir a la universidad. Sí, yo me mudé. No quiero ofender a mis padres, pero echaba de menos a mis hermanas más que a nadie. Sí. Estuvimos separadas 24 horas. No, no, no pudimos dormir. Todas nos despertamos al mismo tiempo. Wow. Sí. Sí. Ustedes dos. Sí. Son por completo diferentes. Sí. Creo que ellos podrían ser gemelos, pero tú eres una impostora. Somos trillizas fraternas. Somos fraternas. Claro, comprendo. Es por eso. ¿Se pelean mucho como hermana? Me peleo con ella, mucho más que con él. Sí. Yo me peleo con ella y con ella. Lo dejamos atrás enseguida. Sí. Las benavides trillizas. Es porque somos fraternos. ¿Cómo es que ustedes se llevan tan bien? No lo sé. Creo que es por el hecho de que mi hermana y yo compartimos muchos amigos. Creo que sí. Es por eso que compartimos mucho y con él no es tan a menudo. Tenemos los mismos amigos. Y asumo que acabas de decir que tienen los mismos amigos. ¿Cómo es para ti ser el chico en este grupo contrario a ellos? Seguimos siendo trillizos. Así que me siento cercano a ellas, como a ellas a mí. Me llevo mejor con ella. No sé por qué. Pero me llevo mejor con sus amigos y no también con los amigos de ella. Pero tienen los mismos amigos, ¿verdad? Tenemos algunos amigos. Pero acabas de decir que sí. En la secundaria, todos nuestros amigos asistían a la misma, aunque todos estábamos en aulas diferentes. Fuimos a la misma escuela. ¿Y la universidad? Sí. ¿Qué universidad? Sí, San. ¿Qué posibilidades hay de que los tres fueran así, San? Tal vez son amigos que se conocieron en la universidad. Hay una cosa que me llama la atención y es que te he escuchado decir mamás. Dices mis mamás, pero luego te diste cuenta y dijiste mi mamá. Nuestra mamá podía diferenciarnos. ¿Por qué cometer ese error? Sí, sí, así es. Se equivocó. Pero son solo mamá y papá. Bueno, claro, eso lo explicaría, pero... Carly, car. Bien. En serio. Como la otra hermana tenía el cabello rizado y el chico tenía el cabello rizado, nos parece raro que la otra chica decidiera alisarse el cabello. Eso nos lleva a pensar que a lo mejor es una medio hermana o tal vez una amiga. Adiós, chicos. Adiós. Creo que todos son muy parecidos, así que tomaron la salida fácil. Los menos parecidos. Levanten la mano si creen que el impostor sigue entre ustedes y si quieren seguir jugando. A partir de ahora, por cada vez que expulsen a alguien que no sea el impostor, se reducirá el total del premio. Tengo una pregunta. Ronda tres. Bien. ¿Tienen telepatía? Nosotras terminamos las frases de las otras. Las de navires. ¿Trigizas? Quería saber si les pasaba eso. Digan su palabra favorita. Tres, dos, uno. Orquesta. Orquesta. No, no dije nada. No lo sé. Creo que hablamos por encima de la otra. Hablamos encima de esos dios. Es como cuando tienes un amigo y con solo mirarlo y decir, ¿sabes lo que pienso? Y dices, sí, lo sé. Si estamos en un evento o en una fiesta en la que no estamos muy cómodos, todos sentimos el mismo impulso de querer ir. ¡Ah, sí! ¡Gracias! Así es. Es algo, es algo inexplicable. Sí, sí. Debo decir esto. Creo que eres más joven, eres más baja. Lo sé. Bueno, yo soy más pequeña de la familia. También es el pequeño de la familia, pero parece un padre divorciado. No se ve tan joven. Sí. Creo que los bircis son muy parecidos. Siento certeza de decir que son trillizos desde que los vi. Ya que nosotros somos trillizos varones y ellos también son trillizos varones, podemos concordar con todo lo que decían. No sospechamos de los esturniolos ni de los benavides. Para nada. Los bircis y trillizos se parecen a nosotros si fuésemos una banda juvenil. Así es. Y si no entrenáramos en el gimnasio. Los pondré incómodos. A la cuenta de tres, voy a decir una pregunta y deben responder a la vez. Entonces, ¿cómo se llama tu abuela? ¿De qué lado? Del lado materno. Uno, dos. Ah, Katy. Sí, lo siento. Hay una perturbación en la fuerza. Sí. La teléfono está apagada. Podemos saberlo. Bueno, no lo sé. Ustedes están a salvo. De todos los grupos. Por este lado están salvados. Lo más aterrador es que todos nos parecemos, pero al menos yo no levanté la mano cuando preguntaron si el impostor seguía aquí. No sé quién parece sospechoso aquí ahora. Yo lo hice. Yo levanté la mano por ellas. Sí. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Quiere a su madre? Rubia con ojos azules. No, en cuanto a personalidad. Ah, pero sí. ¿Personalidad? Sí. Son como dos personas diferentes. ¿Ambas? Sí. Al crecer, ella era una dulce dama católica. Nos educó con severidad. La escuela es importante. La religión es importante. Y ahora nos dice muy bien. Hagan lo que quieran, muchachos. Ella está en su ruido de tiempo durante el llamado. Sí. Los chicos están buenos. Ella no le preocupa. Ella era el policía bueno y mi padre el malo. Sí. Genial. Bien. Sigo pensando que eres menor y que estás en la secundaria. ¿Puedo ver tus zapatos? Son bastante altos. Sí, me encanta usar tacones. Es decir, que eres aún más baja. Sí, lo soy. Sí, pero... No, yo decía esto, pero parece que ustedes dos se prepararon para venir aquí. Y decidieron vestirse con los mismos colores, pero tú no. Tú estás usando una camisa muy diferente. Bueno, esa es su personalidad. Usas un pantalón que cubre tus zapatos. Parece que estás ocultando algo. No, no, no. Eso es cierto. No es condenada, solo es más baja. Oh, sí. Sus rasgos faciales son muy diferentes. No es turniolo. Sus narices tienen formas diferentes. Sus ojos tienen formas diferentes. Quiero saber de qué color era el cepillo de dientes mientras crecían, porque creo que hay que tener un cepillo de dientes de un color diferente para no usar el de tus hermanos. Para nosotras. Nos gustan colores diferentes. Cambiamos los colores todo el tiempo. El de ella es el azul. Me gusta el rosa. Ya lo ven. No lo sé. Azul, rojo, verde. Teníamos dos baños diferentes. Yo compartía un baño con mi hermano mayor y ellos compartían un baño juntos. ¿Por qué? Solo que... Porque teníamos dos baños. Somos cuatro hijos, así que dos y dos. Un baño de un lado y otro del otro lado. Creo que podría ser el hermano mayor. Sí, él se ve muy diferente a los otros dos. Así es. Lo acepto. Él parece mayor, pero ella también parece mucho más joven. Es lo mismo en el caso de ella. En verdad parece que estoy en la secundaria. Claro, estás usando unos tacones gigantes. No tiene por qué. Y tú también has tomado la iniciativa de muchas preguntas. Dile a una persona más joven a eso. Tal vez lo haría alguien que está con exceso de confianza. ¿Exceso de confianza? Bien. Una vez que mencioné los zapatos, empezó a atacarme muy fuerte. Siento que querían atacarnos a nosotros. Entre todos nos atacábamos con su utiliza. Y yo no estaba coqueteando. Buscaremos sus redes sociales. ¿Cómo se hicieron tan amigos? Eso era lo que iba a preguntar. No pasa nada. Sabíamos que esto pasaría. Sabían que pasaría porque es la verdad. Levanten la mano si creen que el impostor sigue entre ustedes y si quieren seguir jugando. Si las luces cambian a verde, significa que han expulsado al impostor y que han ganado. Si las luces son rojas, significa que el impostor sigue entre ustedes y pierden. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! Fue fácil. Lo sabía. Lo sabía desde el principio. Los estourneos. ¿Pueden los impostores dar un paso adelante en 3, 2, 1? ¡Oh! ¡Bravo! Eso significa que nuestra intuición de trillizos no nos hicieron. Lo hicieron muy bien. ¿Qué son en realidad, chicas? Hermanas. Hermanas. No, no son gemelas ni nada. No. Son hermanas. Pero siempre nos preguntan si somos trillizas. ¡No! ¡No! Son gemelas que tienen. Se llevan dos. No puede ser. 20, 18, 16. Nos criamos como... Las Bradley, hermanas. Trillizas. Pase lo que pase con tus otros amigos. Sabes que siempre tienes a tus hermanas. Y creo que eso es muy importante para nosotras. Somos las mejores amigas de cada una. No sé qué haría sin ellas. Nunca estás solo. Los Bilsi, trillizas. Eso siempre fue genial. Cuando tenga hijos... Los estourneos, trillizos. Porque no quiero tener un solo hijo. Bien dicho. Bien dicho.